Pues bien mis amigos, continuamos con más dibujos de estos que me encantan a mi, de Dragon Ball Super, yeah! Y voy a hacer ahora a Goku, si, en su nueva versión, en su nuevo cabello, ya vieron el cabello que tiene? No se nota muy guay, pero se ve bien, el Goku se ve hasta lindo, ja! Vamos a hacer a este Goku, para todas las damas, para todos los amigos y amigas que me siguen Y después hacemos otras cosas diferentes Claro, y la única que ha cambiado también sería Vados, lo único que nos interesa, Vados o Goku De ahí en fuera, Vegeta sigue igual, el Wii sigue igual, todos siguen igual, menos ellos dos De hecho Vegeta va a estar en el equipo de Champa por alguna razón que no sabemos Bien, ahí les va el dibujo de Goku, voy a hacer aquí paradito, para que vean como está Sally, ¿vale? Ahí mis amigos, grábenle, grábenle! A ver, a ver, por acá Que se me estorban Ahí está, aquí, para que me pueda sujetar bien padre Primero va a ser esto, ojo Vamos a hacerlo muy, pero muy chiquito Debo una vez así ¡Gracias por ver, por acá! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Muy bueno, muy bueno este dibujo de Goku, a ver algunos detalles... Muy bueno este dibujo de Goku, en su nueva versión, su nuevo estilo de cabello... Así es mis amigos, muy bueno... Nos vemos en el siguiente dibujo, que va a ser el de Vados... ¡Yeah Goku! ¡Muy bien! ¡Hoo ho ho!